En esta le pondría tapa, lo voy a poner en manual, ahora lo que está esperando como la manual así. Y si por una casualidad el pick and place fallaría y no pone la tapa correctamente, volvería a revisar si tiene tapa o no tiene tapa y si no tiene tapa volvería a ponerle la tapa. ¡Suscríbete al canal!